Inició un nuevo ciclo de negociaciones presenciales entre Rusia y Ucrania en Estambul, en Turquía, y todo parecería indicar que van por buen camino y de ellas resultará un acuerdo que por fin le dé fin a la guerra. Vladimir Medinsky, que es el jefe de la delegación rusa, anunció que tras este primer encuentro, que sería el quinto en lo que va de la invasión, se decidió reducir la actividad militar en ciudades como Kiev y Chernigov. Y que esta decisión se habría tomado teniendo en cuenta que en la capital de Ucrania, Kiev, se toman todas las decisiones claves para lograr un acuerdo mutuo. Que esto fue lo que explicó el viceministro de Defensa ruso, Alexander Formin. Sin embargo, doctor Fernando, compañeros, Estados Unidos está muy escéptico con este anuncio de Rusia. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, afirmó que Rusia ha movido un número pequeño de unidades en las proximidades de Kiev, por lo que se ha descartado que se trata de una retirada real de las tropas, sino que más bien parece una reubicación, por lo que hay que estar preparados para que se presente una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania. Pero parece que eso lo tiene muy claro el presidente Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que a pesar de la retirada de tropas rusas de alrededor de la capital Kiev y también de la ciudad de Chernigov, no reducirán sus esfuerzos de defensa, pues el ejército ruso todavía tiene un potencial muy grande y muy significativo para continuar los ataques contra su país. También recalcó, doctor Fernando, que estas negociaciones en Estambul no suponen, no suponen el levantamiento de las sanciones contra Rusia y que esa decisión no se debe contemplar hasta, por lo menos, hasta que se termine la guerra definitivamente. Incluso dijo que más bien esas sanciones se deben intensificar cada semana. Una curiosidad de este nuevo ciclo de negociaciones en Estambul es la presencia del oligarca ruso Román Abramovich, doctor Fernando, quien es el dueño del Chelsea, este equipo de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra, quien asistió ayer al encuentro en Turquía, después de que se habría dicho, y usted también lo había anunciado más temprano, que había sido envenenado cuando asistió en las primeras conversaciones presenciales entre ambas delegaciones hace varias semanas. Se dice que Abramovich mantiene buenas relaciones con ambas partes, por lo que podría actuar como un puente entre Moscú y Kiev. Y según reportó el diario The Guardian, el diario inglés The Guardian, se habría reunido tanto con el presidente Vladimir Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También está la puerta abierta para una posible reunión cara a cara entre los presidentes ruso y ucraniano. Pero Vladimir Medinsky, que recordemos es el jefe de la delegación rusa, dijo que esto solo puede ocurrir cuando exista un documento acordado por los negociadores y que sea aprobado por los cancilleres de ambos países para garantizar la seguridad bilateral. Entretanto, doctor Fernando, hay problemas con el suministro de gas ruso a Europa. Recordemos que 20 de los 27 estados de la Unión Europea dependen del gas ruso y Vladimir Putin ha pedido el pago por este gas en rublos, que es la moneda local rusa. Alemania ya ha activado el primer nivel de advertencia, tiene tres existentes. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ayer habló con Vladimir Putin y le advirtió que ninguno de sus clientes de Occidente les pagará en rublos. Entonces, la pregunta es si Europa se va a quedar sin suministro de gas. Pero también hay otras buenas noticias y es que en las últimas horas un total de 1.665 personas han sido evacuadas de la ciudad de Mariupol que, recordemos, está al borde de una emergencia humanitaria y varias ciudades también de la zona de Soporilla gracias a corredores humanitarios abiertos por las autoridades ucranianas. 933 personas salieron de Mariupol, que es, como ya hemos dicho, una de las ciudades que más ha sufrido bombardeos rusos y 729 más, entonces, de la región de Soporilla que incluye unas ocho ciudades ucranianas. ¡Gracias!